Es para administrar el gas tóxico Bueno, esta es una de las tomas que estamos ya post-produciendo Ya estamos en la etapa de color Y pues aquí está el pequeño árbol de nodos Quería enseñarles Miren qué pasa Así estaría Si le quitamos todos los efectos Esta es la toma original Y entonces, este de acá Es el LUT Este de acá, digamos, es la exposición ¿No? Y el ajuste básico Luego aquí tenemos una viñeta ¿Va? Un viñeteado ¿No? Podemos ver acá Luego tenemos en este Es un ajuste, estos dos son ajustes de saturación Este y este ¿Ok? Es el HSB Que lo encuentras en clic derecho Espacio cromático HSB Y el otro es el HSL ¿No? Y luego simplemente modificas Los medios tonos El gamma Si modificas de acá La intensidad Vas mejorando la saturación Vas mejorando la saturación Y este finalmente es un filtro que utilizo mucho Que es la reducción de ruido Y ya lo tengo todo Preseteado En este lado de la izquierda Y entonces De esa manera Puedo avanzar mucho más rápido Y así quedaría Es para administrar el gas tóxico Es para administrar el gas tóxico Y así quedaría Entonces Estar Y así quedaría Y así quedaría